Música 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 Nuestra vida trasladando hasta este suelo las raíces de su espiga despidiendo con mi canto el mensaje de Bolívar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cordial felicitación. Gracias. 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 Muchas gracias. Julio. 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 Julio, como verás, luego dice que tú no quieres jugar con las mujeres. Pero él es que no me deja ni hablar. Pero él es que no me deja ni hablar. Hijo, tú juegas al Muz como el mejor. Y como número uno que eres, haces todo muy bien. Que para eso somos de derecha los dos. Un abrazo muy fuerte y felicidad. Y que ganen los nuestros. Gracias. Querido Julio, lo primero, muchísimas felicidades. Quiero recordar, ante todos nuestros amigos, la cantidad de veces que nos has curado o has intentado curarnos durante todos estos años. Luego quiero también decirte, como golfista, no como golfo, a tu afición en estos años que nos has hecho, a mí por lo menos, aficionarme.